Internacional Estados Unidos. El mejor propósito para Año Nuevo es conocer a Jesús en los Evangelios. El arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, animó a los fieles a proponerse la lectura diaria del Evangelio como uno de los propósitos de Año Nuevo para conocer realmente a Jesús y acogerlo en sus vidas. En su columna del 27 de diciembre, Monseñor Gómez señaló que al pasar la página y comenzar un Año Nuevo de Gracia, mi oración para todos ustedes es que entren en una amistad más profunda y cercana con Jesús. El prelado animó a los fieles a adoptar un nuevo hábito en 2022, comenzando a leer los Evangelios de principio a fin, una parte todos los días. Comience con el Evangelio según San Mateo capítulo 1 y continúe leyendo todos los días hasta llegar al final del Evangelio de Juan. Luego comienza el proceso nuevamente, agregó. Monseñor Gómez indicó que si se lee un capítulo diariamente, en 89 días se puede completar todos los Evangelios y resaltó que incluso si se lee menos a diario, el punto es pasar tiempo con Jesús todos los días y conocer su historia. Pidamos a Nuestra Santísima Madre María que nos ayude a guardar todas las cosas de Jesús, sus palabras, sus acciones, las escenas de su vida y a meditarlas y reflexionar sobre ellas en nuestro corazón, como lo hizo ella. Concluyo.